buenos días mis amigos buenos días como ven bienvenidos sean al primer día de campo aquí con mi queridísima esposa aquí de que andamos en el río acá en medio de la naturaleza en medio de la selva en el río amazonas échale mi toño bueno aquí de que vamos a estar en este día de campo con una botanita así como también de que me traje las cañas de pescar y de que me voy a meter a nadar como ven también mi esposa ella de que se iba a meter a nadar pero el río aún va con la creciente algo fuerte o sea que no es recomendable para ella aún meterse para mí sí porque yo si me la discuto dos que tres para nadar así de que vamos a andar aquí en la botanita pescando y nadando aquí de que ya tengo esta primera caña que la encarné con tortilla y aquella otra de que está con hígado pero claramente que si hay dos o tres reglas primera regla de que cuando vengan así bosques ríos lagos toda la basura que traigamos así toda la basura que quede de las tortas de los sándwiches botellitas de agua todo eso que no lo llevemos con nosotros de regreso claramente que sí también es parte de nuestro equipaje como dice allá en el cerro de paracho hasta también en la viata y en el cerro de patamban de que están anuncios que dejan en los árboles recomendación de cuidar nuestros bellísimos entornos naturales como ven miren creo que aquí ya traigo algo segunda regla sigo recomendando de que si vienen a pescar de que se lleven las capturas de buenos tamaños mojarras que anden superando los 400 o medio kilo carpas por allá arriba de kilo y medio para que mi toño superando ese tamaño ya se han reproducido y han dejado alevines frías para que nunca se acaben los peces y tercera regla una de las muy importantes sean felices disfruten cada que puedan dense un tiempo y visiten los lagos ríos y bosques de nuestro bello estado de nuestro querido michoacán corazón de melón ahí vengo déjale pongo tortilla aquella claramente que es miren aquí ya de que puse tortilla nuevamente recordando pues de que la tortilla así de como viene la tortillería calentarlo un poquito para que se ponga corriosa y dure más en el anzuelo porque si no luego se quebra no quiso picar pues con el hígado vamos ahora con tortilla buen lance mi toño buen lance ahorita nada más es aquí a lo cortito y como dicen por y saludos a mi compita benja no hay mejor anzuelo que el que está en el agua independientemente de la carnada que le pongas así es una suerte y vamos a hay cañitas que mi mujer quiere un guachinango mira amor ya está picando eh rapidísimo miren eh vamos a hacer la lumbre no se crean lo que pasa se atoró la caña eh a eso me refiero de cuando hay enganche que se atora la cuerda ah miren ven bien atorada ahorita la vas a caer y en lo que pica mejor vamos a entrarle a la botanita miren eh ay 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 mi hermano si porfa porfa con chilita de botella miren eh ay 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 en lo que cae el huachinango que quiere mi esposa primeramente le entramos aquí a la botana gustan mis amigos? dorado, acá en el río, como la ven? sabroso, gustan? entra en mi sueño mira nomás mi toño, entra de mi toño si no vas a nadar, nadar si ahorita, no te vas a meter? metete corazón, si sale un huachinango ahorita, sale tu huachinango, lo sacas eh, porque acá anda entretenido que más queremos mis amigos? unos añoran riquezas y está bien, está bien, cada quien, a lo suyo verdad? pero mira, que más le piensa a la vida mi toño? bellísimo paisaje, aquí de que estoy con mi princesa pescando y una buena botana y eso sí, dándole gracias a dios por todo esto, por estos bonitos paisajes por estos mágicos momentos, como la ven? gracias a dios por todo y por la comida y bien mis amigos, ahorita antes de entrarle a nadar, primeramente vamos a ver unas pequeñas escenas del otro día que vinimos también aquí, del día de campo, igualmente con mi esposa, como ven? vamos a ver mi toño, yo le había dicho a mi esposa que si trajera short, pues que nos íbamos a meter a nadar pero no, así no, así pues sí, yo me puedo meter, pero el agua me va a dar mi buena arrastrada, como ven? en la parte que estábamos antes de aquí, de este lugar, estaban picando, pero unas pequeñas sardinitas nada más ¿me estás grabando ahí? o es foto? ¿es foto? no, es foto así, para el face salud mis amigos, desde cualquier punto que nos miren, saludos y si no ven este video, es que se llevó la creciente al pollito mis amigos, que les cuento, pues que nos movimos de lugar, miren eh, ni me dio chance ni de prende la cámara, es una carpa, miren, aquí está, apunta para el agua, amor miren nomás que buena carpa, mis amigos la bonita la carpa, para el agua, amor, para el agua mi chance me dio, miren, que buena carpa, ya nos sacamos una foto y vamos a dejarla ahí está de buen tamaño, un kilo yo creo, pero ocupamos algo más grande ahí está, para que vean que hizo ahí listo ah, que buena carpa eh, dio buena pelea, nada más que no tenía la cámara encendida porque no estaba picando, de repente picó y tómala mi Toño ay, corazón de melón, corazón de sandía, mira nada más tenías unas bajo la manga hasta sandía mis amigos, como la ven bonito día de campo, acá en el río vamos a mi Toño, vamos al agua que a diferencia del otro día, que ya miramos las escenas el otro día, el río si va más bravo eh la creciente iba más poderosa ahorita sigue profundo, pero un poquito más débil claramente que sigue, aunque eso sí y Toño, con mucha precaución digo mucha precaución y ya me ando acá aquí nada más por la orillita, como ven una, dos, tres relax, a gusto que tal viene la creciente mi Toño? si, pues aquí de cuando venimos para acá, para el río este, acababan de terminar en temporal de lluvias 20, 24 tócale a la pantalla amor, por favor un pequeño chapuzón cuando viene bajito aquí el río se ve todo lo que hay vamos nada más de aquí si, si me veo si, si me veo si, si le tengo respeto a la creciente ahorita en estos días aquí no estoy en la creciente mis amigos nada más estoy aquí por la orilla está helada el agua eh, helada aquí sí alcanza a tocar pero obviamente pues que se vea si le cae una aranda como ven ¿dónde están las carpas? como la gente está abajo saco una carpa de abajo si es huachinango, bagre una trucha arcoiris un salmón amor, le cae la corriente le avienta la corriente si se siente, si va más o menos si me arrastra la creciente como de aquí para allá del brazo para allá si me arrastra la creciente mira esta pequeña creciente de aquí a la orilla está buena para ejercitarme más en la natación si salgo ahí en la cámara estaño mi taño que agusticidad yeah saludos mi bonita gente se ve acá desde el río el río Amazonas voy a pelear como Chanuk contra una anaconda aquí ya traigo un salmón un salmón auxilio auxilio en estos casos si la creciente me llevara obvio no voy a nadar hacia arriba al contrario nadar a favor de la corriente por abajo pero poco a poco irme a orillando si entra uno en pánico si uno se asusta y quieren nadar arriba arriba estás perdido mi hermano así es quizás si ahorita viniera solo lo hiciera pero como está aquí mi princesa detrás de la cámara sé que no me va a dar chance si no se me orientaría si viniera solo ya me están diciendo que así como la ven mis amigos ántalas mío mi toño queda ay qué bonito qué bonito es Michoacán es que te da mucho frío a ti sus ríos y sus playas y sus lagos te digo y sus hermosas mujeres qué bonito es Michoacán vamos a las carpas y al río con Toñito el aventurero ya cantamos en este día qué más sigue en la canción sin manos viva una piedra la foto con el tuyo ahí voy listo mis amigos la pura buena vida la pura buena vibra mi toño claramente que ya es San se acabó pues aquí de que ya no vimos mis amigos pescando pero aquí no hay pique botaneando sabrosamente los sabrosísimos dorados que trajo aquí mi princesa ya le entré al agua y de aquí nos pasamos para la parte de abajo allá si hay más pique vamos a ver si nos sacamos alguna buena carpa o mofarrar échale mi toño ya nos cambiamos de último para acá para las carpas y las mojarras es que como allá en la parte de arriba la creciente va más brava los anzuelos no caen al fondo ven y aquí ya nos cambiamos ya de último para aquí aquí llegamos y para pronto hay buen pique en mi parte favorita de aquí de este río es un poquito más arriba pero ahí la creciente aún va muy fuerte no estaba pescando a conciencia ven fue por ello que habita solamente aquí en este lugar seguimos pescando y también seguimos botaneando claro que sí en este bonito día de campo acá en el río en el río Amazonas ya, ya vean nomás vean nomás a poco no se les antoja a mis amigos esta sabrosísima botana vean ya, ya, ya papaya de celaya aquí en lo que caen los salmones y las truchas y los guachinangos aquí en lo que esperamos aquí caiga un buen pescado primeramente una buena botana claro que sí ahí está miren ah que buena onda miren miren mira que buen bag de amor miren mis amigos estamos botaneando y que le pongo hígado vean nomás que buen bagrecito ay, ay, ay espero que se hayan saltado bien o no le di el jalón y aquí aquí el brinco ahí está vean nomás miren mis amigos que buen bagre y lo que mencionaba que respetar los tamaños este ya está de buen tamaño primera ocasión de que me voy a llevar un pez este bonito bagre este bonito bagre que anda superando los 600 gramos si no es que anda por ahí de los 800 gramos vean es un buen bagre para el caldo que de hecho en el mercado los bagres que te venden para el caldo están más chiquitos que este así es miren nomás que buen bagrecito vean eh corazón primera ocasión en los videos que me voy a llevar un pez y ahora que tú vienes trajiste la buena suerte mis amigos y aquí de que anduvimos nuevamente acá en el río Amazonas como ven de que vinimos a nadar a pescar y a botanear como ven aquí me despido espero verlos en el próximo video cortale mi Toño nos vemos en la que sigue primero Dios vámonos